¡Gracias! Ha sacado dos versiones, con lo cual es bastante chulo Y lo que viene a ser el juego es como una cazuela de aparición clásica Pero adaptada a dos cajitas de bombones Tenemos aquí los dos modelos diferentes Esta, como veis, hace referencia a una caja de Ferrero Rocher La caja se llama Magic Ferrero Pero tiene toda la pinta de Ferrero Rocher, como podéis ver Que imagino que por marca no la han puesto Ferrero Rocher, supongo Y esta es una caja más de bombones, ¿vale? De chocolate, bombones clásicos redondos Lo que es el packaging, pues podemos verlo aquí Vienen cajas de cartón, totalmente decoradas por todas sus partes Como viene siendo costumbre de Twister Magic Y luego lo que es el material de la caja en sí Son de cartón, pero bastante grueso Un cartón bastante duro, no es blando Porque no pega que sea una caja de madera Pega que sea una caja de cartón Pero no han escatimado en gastos Y han ido por un cartón de calidad Un cartón bastante bueno Lo que es el interior, podemos ver Vamos a abrirlo porque En el tutorial le explican un detalle muy curioso Y es que aquí podéis ver Que el interior de la caja de Ferrero Lleva la parte donde van los bombones De color rojo Y la caja de bombones roja lleva el interior dorado Que a priori debería de ser al revés Pero lo que explica es que Está puesto así Queriendo para que los bombones destaquen Para que este fondo destaque sobre la caja en sí Con lo cual ese detalle está bastante chulo El efecto es sencillo de realizar Muy fácil Podemos hacerlo de cerca, de salón o de escenario Puesto que Podemos tener incluso la caja Semi cerrada Abrirla Mostrarla vacía ¿Vale? Podemos inclinarla Podemos verticalizar el juego Cerrar la caja Y directamente abrir O bien Dejarla a un lado Que los niños fabriquen los bombones Con pases mágicos O como queramos Pero Inmediatamente podemos abrir Y mostrar Los bombones O dejarlo caer En manos de Unos niños ¿Vale? Eso como queramos Y por supuesto aquí Podríamos mostrar después Que no hay nada La carga Es bastante sencilla Lleva un sistema como de cazuela Pero Adaptado a A lo que es la caja Lleva unos recambios Para las pestañas Para el sistema interior Que no se va A romper tan fácil Va a durar Decenas Cientos de actuaciones Pero si viene bien Que hayan metido Ese accesorio ahí Que es un accesorio normal Que en realidad podemos encontrar En cualquier lado Pero viene bien Que lo tengamos aquí Para tenerlo A mano El tutorial está Completamente en inglés Pero es muy intuitivo Es muy fácil De entender Y explica Todos los detalles Interiores de la caja Movimientos Y demás La caja pues Habéis visto Que el interior Es bastante grande Para unos Dos, cuatro, seis, ocho Diez bombones E incluso Si queremos Podemos aparecer Lo que quepa aquí Es decir Podemos aparecer Pelotitas De las que botan O No sé Lo que queráis O que esté relleno De caramelitos O de lacasitos En realidad Esta es la zona De carga Es la zona Donde va a aparecer Las cosas Y podemos rellenarlas De lo que queramos La caja ya veis Que es bastante gruesa Viene Bien reforzada En una caja Perfecta Yo no le puedo Poner ninguna pega Está decorada Como si fuese Una caja normal Por detrás Trae Los típicos ingredientes Código de barra Valores nutritivos Con lo cual En diseño Ya sabéis que Twister Magic Pone bastante empeño Y son unos cracks Así que Aquí os dejo Todo un clásico Como es una cazuela De aparición Pero adaptada A la época Actual Combinable Pues Con lo que queramos De comida Ya Mostramos Un tutorial Una review Sobre Chocobots De Gustavo Rally Que juega con Kinder Y podemos combinarlo También Si queremos Sobre ángulos Pues En realidad No tiene ángulos Porque al igual Que una cazuela Estamos prácticamente Siempre cubiertos O sea que No tiene ángulos Por así decirlo Ruidos Tampoco ¿Vale? No tiene Nada que ocultar Y Lo que ocupa Pues Es lo que veis aquí Yo Si que Es verdad Que el transporte Lo llevaría aquí dentro Para evitar Que algo Pueda caer encima O chocar O le caiga líquido O algo así Lo llevaría Bien protegido Pero Ocupa poquito Nada amigos Aquí os dejo Este nuevo efecto De George Iglesias Bonbon Boss D D D D D D D D D Gracias.